señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que ustedes se encuentran el secretario de los Estados Unidos ustedes saben que se llama Anthony Blinken está dando información relacionada al supuesto a la supuesta guerra fría que se está viviendo en estos momentos en los Estados Unidos entre Rusia como ocurrió en los años ochenta y noventa entre Rusia y Estados Unidos precisamente este señor advirtió que cualquier incursión rusa en territorio de Ucrania desencadenaría es decir activaría la reacción de los Estados Unidos este señor es el encargado de la diplomacia de los Estados Unidos y destacó que Moscú no puede igualar el poder de la alianza entre Washington y sus socios europeos y mañana se reunirán con el canciller ruso en Ginebra esta reunión tuvo lugar tiene lugar el día de hoy y no ha avanzado absolutamente nada sigo insistiendo que esto es una cortina de humo para tratar de mejorar la relación entre el pueblo de los Estados Unidos y su presidente que ha sido devastadora hasta el momento los índices económicos en los Estados Unidos han bajado de tal manera que necesitan unir al pueblo bajo alguna bandera y esta bandera cuál mejor que es la de una supuesta guerra entre Rusia el enemigo de toda la vida y los Estados Unidos obviamente patrocinado por el mismo Rusia como así si Rusia se presta para hacer este tipo de amenazas estúpidas hacia países que antes pertenecían a la unión de república socialista soviética y que se separaron y Ucrania en que le puede aportar a los Estados Unidos algo o a Rusia ya después de su separación pero Estados Unidos quiere defender a este país del ataque ruso lastimosamente el que más sufre es el pueblo norteamericano que lleva del bulto con todo esto porque su economía está por el piso déjame en un comentario qué opinas acerca de esto nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao y chao